La tonina del orinoco es el cetáceo de agua dulce más grande del mundo. Posee una longitud de aproximadamente 280 centímetros de largo y un peso de hasta 180 kilogramos. Son animales longevos que pueden vivir hasta 40 años de edad. La hembra de esta especie alcanza la madurez sexual cerca de los 7 años. Más no así los machos, quienes tardan un par de años por encima de la hembra para poder madurar sexualmente. La gestación de este animal dura 11 meses y la hembra pare una sola cría. La tonina en la actualidad está expuesta a factores de vulnerabilidad que atentan contra su existencia en los ríos de Venezuela, tal como lo afirma el Movimiento para la Protección de la Fauna Acuífera del Orinoco, Moprofao. Tenemos dos especies, la bufeo y la tucucia. La bufeo es una que se parece más a un delfín de agua salada que de color gris. Y la tucucia es una rosada, la que llamamos tonina rosada, que es un poquito frentona y tiene la trompa un poco más larga. Tenemos conocimientos que hace un par de años aparecieron muchas toninas muertas, productos de personas que las mataban por su carne, para utilizarlas como carna para seguir pescando. Otras por unas técnicas de espejas que llaman barbajo y otras por deforme. La tonina es un patrimonio natural del extenso ecosistema del río Orinoco, al cual podemos ayudar a preservar con vida, evitando la contaminación del río Padre con desechos sólidos, la pesca de arrastre y otros elementos externos que afectan su hábito. Guillermo Mora Moyano, Óptica Nacional.